Ahí estamos y llega la sección tradicional para los viernes, ya en Arriba, Entre Ríos. El mate con el precandidato. Este es el invitado de hoy. Leonardo Blanc nació en Concepción del Uruguay en 1977. Está casado y tiene tres hijos. Militó en la pastoral de la juventud de la Iglesia Católica durante muchos años y coordinó pastorales de juventud en diversas oportunidades. Trabaja en la Municipalidad de Concepción del Uruguay y desde 2008 hasta 2011 estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde diciembre de 2011 ocupa una banca en el Honorable Consejo Deliberante y desde 2012 coordina las acciones de la Defensa Civil de la Ciudad, tarea que lleva adelante Adonoren. Es precandidato a intendente de Concepción del Uruguay por el Frente para la Victoria. Televerdad, ¿eh? Televisión Verdad, en este momento estamos con el primer mate que se lo toma el cebador. Así es. Dicen que es así o no. Es así, es así. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Una alegría estar en Paraná y, bueno, compartir un rato con ustedes. Feliz día. Gracias igualmente. Sobre todo para ustedes que están trabajando, para los cámaras, los técnicos. Y, bueno, para toda la gente que también en su casa hoy le tocó cumplir esa tarea y los que están descansando, bienvenido sea. ¿Llegó tempranito desde Concepción del Uruguay? Salimos temprano con algunos compañeros a venir a visitarlos, pero, bueno, un día tranquilo para viajar. ¿Muy estaba la ruta? No, muy tranquilo. Tranquilo. Temprano estaba tranquilo. Muy tranquilo. El clima nos acompañó. Por allá hubo algunas gotitas, pero no más que eso. ¿Y cómo es un día de trabajo habitual? Está dentro de la cuestión cotidiana, arranca con un mate, quizás, y después cómo sigue. Sí, soy más de tomar mate en el trabajo. Cuando llegamos al Consejo Deliberante, ahí compartimos el mate con los otros compañeros de bloque, con la gente que cumple tareas ahí en el Consejo Deliberante. En casa no desayuno, es una costumbre mala, pero que, bueno, la conservamos desde muy joven, siempre arrancar temprano y salir. ¿O sea que muchos han pasado por esta sección? Sí, no desayunan. ¿Nos han contado eso? Sí. ¿Es mucho, mucho trabajo? ¿Están muy abocados? Uno sale siempre con los tiempos... Justos. Justos. Hay que organizar la casa, bueno, están los chicos. Generalmente cuando salimos todavía están durmiendo, pero siempre algo hay que coordinar. ¿Hay que llevar a la escuela? ¿Llevar a la escuela? No, todavía no, porque el único que está en la escuela, en tercer grado, es Tomás y va a la tarde, así que no tenemos esa exigencia a la mañana, pero bueno, felicita a mi señora, sí sale temprano para la escuela, hay que coordinar alguna cuestión ahí a primera hora, siempre. ¿Cómo es esto de trabajar a don Noren en el área de defensa civil? Bueno, esto es algo que se dio naturalmente. Yo estuve en la gestión de Marcelo Bisogni, que fue la anterior a la actual, hasta el 2011, en la Secretaría de Desarrollo Social. Tuvimos algunas situaciones complejas, hubo algunos tornados, tuvimos la creciente importante del 2009, no sé si recuerdan. Sí, del río Uruguay, a nosotros nos llevó casi a los ocho metros y medio, bueno, esto nos dio una práctica, una coordinación con todas las instituciones de la ciudad en esa tarea, que bueno, después nos dejó un poco el margen abierto a seguir acompañando y haciendo esa tarea, que en principio nos gusta, por eso la llevamos adelante. Sí, se coordina con bomberos, con la policía, con la prefectura. Estás en la coordinación un poco de toda esa tarea. Damos una mano ahí porque bueno, quedó la experiencia, y a veces esto es un poco crítico en las cuestiones públicas, pero a veces no hay mucha gente con experiencia en determinadas tareas de la cuestión pública. Entonces, bueno, hemos optado por seguir dando una mano hasta que aparezca alguien que también vaya tomando la aposta. Hoy hay otro ejecutivo municipal, también con sus funcionarios, que van tomando un poco la mano de esa tarea y oportunamente, seguramente van a continuarla. Leonardo, vamos a compartir momentos de tu vida. En este caso, una fotografía que vemos a continuación y que tiene que ver específicamente con la cuestión política, ¿no? Allí está junto al gobernador de la provincia, Ibi Sogni, a quien ha funcionado recientemente. Sí, bueno, un poco el esquema de trabajo en lo político que venimos desarrollando, acompañar al Pato en esta cruzada por posicionarnos a nivel nacional, y obviamente que estamos desde Concepción acompañándolo fuertemente a Marcelo porque queremos estar en la discusión política de la provincia. ¿Que sea gobernador? Que sea gobernador, y si no es así, que esté en la discusión importante, porque no son muchos los compañeros en la provincia con ocho años de gestión en un municipio grande de la provincia como Concepción del Uruguay, que tengan esa capacidad y esa experiencia. Me parece que tiene que estar a disposición de los entrerrianos también en el marco provincial. Y desde ahí creemos que tenemos una buena propuesta para que el departamento de Uruguay se siga fortaleciendo. Ha sido un aporte grande el que le ha hecho a todas las elecciones a nivel provincial, y en la figura de Marcelo creemos que podemos tener una continuidad del Pato. Y ahora es momento de presentar otra fotografía que tiene que ver con otra cosa, otro costado de tu vida, y aquí la vemos. A ver, describí, contanos, ¿quiénes son ellos? Ellos son María Felicitas, que me acompaña hace ya nueve años, nueve años de matrimonio y seis de noviazgo. Ajá, son quince. Ya son quince. ¿Seis son quince? ¿Ese es un tiempo? Arrancamos en el verano del 2000. Ah, mirá vos. Verano del 2000. Verano del 2000. ¿Qué tal? ¿Y quedé muy jovencitos en esa época? Y yo tenía alrededor de 22, 23 años, por allí, por la isla Cambacuá, bueno, se venía conversando el asunto y se concretó, y de ahí empezamos a caminar juntos. Había diálogo. Nos conocíamos en la parroquia, en la basílica, trabajábamos juntos ahí, con los grupos juveniles y demás, y ahí empezó un poco el amor. Ahí nació el amor. Nació el amor. Nace años después, dieron el sí. Ella tuvo incluso una tarea con la gente de Puntos Corazón, que son de acá, de Oro Verde, en Perú. Estuvo un año y medio allí como voluntaria. Nosotros hicimos el aguante acá esperando. En el medio, bueno, cumplimos un montón de actividades en Pastoral de Juventud a nivel nacional, a nivel provincial. Acompañamos mucho la tarea de Monseñor Lozano también allá en Buenos Aires y en Gualeguaychú. Y bueno, cuando volvió había que concretar, ¿no? Claro, sí. Y bueno, a partir de ahí vino Juan Tomás, ocho años, ya un arquero experimentado del Club Rivadavia. Ahí bajo los tres palos se desenvuelve bien. Sí, se desenvuelve bien. El niño. Tenemos que volver rápido hoy porque a la tarde tiene partido. No, debe de partido. Ya va a llegar, ya va a llegar. Y Carmela, María Carmela y María Paulina, que son las dos princesas de la casa, que bueno, son un poco las que nos mantienen activos, vivos durante todo el día. Tomás ya empieza a tener sus actividades, pero ellas son las que nos demandan. ¿Cuál es el nombre de Tomás? Juan Tomás. Juan. Juan y María son nombres que están presentes. Sí, María Paulina y María Carmela. Ajá. Por la Virgen María y una devoción. Sí, un poco viene por ahí. Por otro lado, fueron las decisiones de la madre. Claro, sí. Nosotros... ¿Eso lo definió Felicitas? Eso lo definió Felicitas. Nunca... Ella hacía la tarea de llevarlo durante nueve meses con todo lo que implica que nosotros, bueno, vamos empujando eso como podemos y como entendemos. A la hora de los nombres dimos el ok, ¿no? A la hora de los nombres dimos el ok, porque me parece que era un reconocimiento ese esfuerzo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, presentada la familia, ¿no? Exacto. De Leonardo. Y bueno, ahora tenemos un pedido de opinión sobre uno de los temas que está precisamente en debate en estas últimas horas en la legislatura provincial. Tienen que ver con la reforma de la ley Castrillón que ha sido aprobada en principio por el Senado, que ha tenido modificaciones en diputados y que regresa de esa manera al Senado. Y en este caso, Lisandro Viale dijo que estos cambios son una adaptación de la ley a la norma nacional, es decir, se sacó la medida que el gobernador Sergio Ribarri necesita para armar su propia lista de diputados y senadores y condicionar a los candidatos. Dijo que es el saco a medida del gobernador de la provincia. Lisandro Viale que es precandidato a gobernador por el socialismo. ¿Qué opina sobre la reforma electoral en la provincia que se está planteando y en este caso la opinión de un candidato opositor? Nosotros creemos que es oportuna, se ha dado en los tiempos legales que así lo implica nuestra legislación provincial. Así que la modificación para adecuarnos a las PASO yo creo que es muy sana, incluso para los partidos políticos, porque lo que visualizamos nosotros, los que estamos caminando la calle, los que con esfuerzo llevamos adelante una campaña, es que bueno, esto nos abre las posibilidades a todos de competir. Aquí la gente tiene la obligación de ir y participar el 9 de agosto de las primarias, independientemente de que la estructura partidaria o la estructura de gobierno, si se quiere, acompañe a uno u otro candidato, es importante que todos tengamos la obligación de participar, porque allí el candidato que esté más inserto en la gente, que haya acompañado más a los sectores de la comunidad, que haya estado cercano, seguramente más allá de contar con grandes estructuras, esto también es favorable para los partidos minoritarios, va a tener posibilidades de ser respaldado. Entonces nos parece que es una modificación favorable para seguir potenciando la vida democrática, y en este marco el pacto se ha tomado los tiempos necesarios para ir definiendo esta cuestión, siempre en el marco de lo que la ley plantea, y bueno, oportunamente en estos días ya vamos a tener definida esta cuestión. Una de las cuestiones fundamentales de la función pública es dar respuestas a la gente. Nosotros llevamos una cámara a Concepción de Uruguay, y la gente, tus ciudadanos, tienen algunas inquietudes. ¿Querés compartirla con nosotros? ¿Cómo no? Acá está la primera de ellas. ¿Qué piensas hacer con las calles de Concepción de Uruguay? Las calles. ¿Qué hacemos con las calles? Las calles es un tema de agenda diario. Hay una problemática que nosotros tenemos aún muchas calles de tierra, de ripio, se ha embrozado mucho también en esta última gestión, lo que bueno, implica un costo de mantenimiento que es importante para el municipio, porque necesitan mantenimiento anual en una o dos oportunidades. Y lo que se ha hecho en estos últimos años, que ha dado un impacto importante, es avanzar con los planes de pavimento y asfaltado en la medida de lo posible y en la medida de que los vecinos también se van comprometiendo a participar en ellos y hacer su aporte en la contribución por mejoras. Porque bueno, es una solución a largo plazo, permite que la ciudad se ordene en el tránsito, se ordene en la limpieza, se baja el mantenimiento de la red urbana vial, pero sin duda que todo lo que es la tarea aún del mantenimiento de los sectores donde todavía no hemos llegado con el asfalto, hay que potenciarla, hay que estar muy atento también a la agenda de cada barrio. En esto nosotros hacemos un trabajo con referentes tratando de saber qué es lo que cada barrio está demandando. En estos meses que hemos estado charlando y caminando, vamos, nos presentamos, pero el siguiente paso es escucharlos. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el reclamo que tiene cada sector, cada barrio, cada grupo de vecinos? En todos lados, la luminaria y la calle es un planteo. Hay que ir atendiéndolo, tiene que estar en la agenda. De todos los días. Pero hay que ir a la par de la solución coyuntural, planificando soluciones de largo plazo, como han sido ya cientos de cuadras que se han afaltado en los últimos años. Tenemos otra consulta para vos. A ver. Dice sí. ¿Qué piensas eso en un desarrollo de un proyecto urbano sobre la recolección de residuos, tratamiento de residuos, para, sobre todo, hacer una ciudad más limpia y los distintos puntos turísticos, sobre todo, para cuidar el turismo de la ciudad y ese tema en particular? El tema de los residuos ha sido complejo en el último tiempo. Para nosotros hemos estado trabajando, buscando vías de solución. En ese sentido, bueno, en el último tiempo, ya desde hace algunos años, se ha mejorado bastante en cuanto a la infraestructura, la movilidad de los vehículos para tener una correcta recolección, tener una buena frecuencia. Se ha trabajado mucho en la planta de tratamiento. Marcelo, en su intendencia, clausuró el basural a cielo abierto que teníamos en Concepción del Uruguay. Hoy emprendimos una planta de tratamiento de residuos con recursos propios del municipio. ¿En qué instancia está? Esto está en instancia, bueno, se han construido las cavas, se han impermeabilizado. Viajamos, incluso a mí me tocó el acompañamiento, sobre todo, a todo el sector de los recuperadores de material reciclable y demás. Viajamos hasta Rafaela. Ellos vieron la experiencia de la gente de Rafaela. Se ha comprado una planta para que ellos puedan empezar a hacer la separación en mejores condiciones y demás. Y en esa instancia estamos caminando para que esta planta definitivamente se concrete. Igualmente, más allá de lo que es la disposición final, que yo creo que Concepción ha dado pasos importantes y significativos en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la recolección se está buscando mejorar, se está potenciando ese trabajo, porque sí, los vecinos demandan que la ciudad muchas veces se ve sucia. Y estamos en una bisagra, tenemos un autódromo nacional, tenemos la nueva costanera, que es una belleza. Una obra importante. Y tenemos que mostrar una ciudad agradable para el visitante, para el turista, ¿no? Muy bien. Excelente. Y en el cierre de este mate con el precandidato, lo que les pedimos habitualmente es una frase que resuma su propuesta lo más breve posible, usted lo manejará. ¿Por qué quiere ser el intendente de Concepción del Uruguay? En principio porque nos gusta estar cerca de la gente, de las instituciones, es lo que hemos hecho toda la vida desde las propias instituciones, como me tocó mucho a mí en los años de juventud, con la pastoral de juventud, con la pastoral social ahora, que el 15 de mayo ahora tenemos un encuentro pastoral social en Concepción, donde va el Monseñor Lozano, donde van a estar varios candidatos, también a la gobernación, que esperemos que nos acompañen, le vamos a dejar por ahí una invitación. Pero bueno, nos gusta estar cerca de las instituciones colaborando y aportando. Cuando uno alcanza lugares de decisión con más importancia, con más significancia en la decisión que se puede tomar, obviamente que puede mejorar mucho la calidad de vida de los vecinos y mejorar mucho la vida de las instituciones. Y en eso queremos trabajar y por eso queremos proponernos a los vecinos de Concepción. Excelente, entonces el resumen de su propuesta Leonardo Blanc de Concepción del Uruguay ha pasado por el mate con el precandidato aquí en Arriba Entre Ríos y no se va con las manos vacías, ¿le vamos a dar? El mate estaba bueno, estaba rico, la temperatura estaba bien. Muy bueno, a mí me gusta bien caliente como estaba aquí. Sí, 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 hemos mejorado mucho. ¿Se quemó? No, no, no. Ah, porque dijo. Claro, no. Tampoco lo, viste, no. No es bueno irse a los extremos. Pero te digo, hemos mejorado mucho en esto de armar el mate y de cebargo. Hemos dado varios precandidatos por este sitio. Sí, 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 nos hemos perfeccionado. Hemos visto. Esto es para usted, mi amigo. Muchas gracias. Y es un mate del Sol Artesanías con su bombilla, obviamente, y el Lobo de Arriba Entre Ríos para que nos recuerde. Lo vamos a estrenar porque nos olvidamos del mate. Ah, bueno. Así que ahora... Ah, no necesito hacer curado, este me parece. Hay que lo sacamos así. Sí, 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 sí. Ya está como para... Ah, muy bueno. Sí, no, sí, hay que curarlo. Ahí está. Hay que curarlo. No lo vamos a usar ahora de viaje, ¿eh? Bueno, ya lo vamos curando de camino. Lo vamos curando de camino. Lo vamos curando de camino. Y ya cuando lleguemos a la histórica podemos... Le damos la yerba que usamos recién y con ella es al logro. Bueno. Exacto, ¿por qué no? Seguimos. ¿Por qué no? Leonardo Blanco, entonces. Un gusto. En el programa del Día de la Fecha. Momento de hacer una pausa, Evangelio. Sí, nos reacomodamos y enseguida volvemos con mucha más arriba de tránsito. Vale.